¿Qué es lo que se ha hecho con los compatibles? Hay que hacerlos compatibles, eso intenté durante al menos 13, 12, 13 años en los que yo ya publicaba y seguía dando clase y cuando uno tiene esa necesidad de escribir busca el tiempo donde sea. Yo he dedicado los últimos 13 veranos de mi vida a escribir prácticamente, he ido con mi ordenador a todas partes y lo más complicado ha sido compatibilizar la enseñanza con otras actividades, por ejemplo, acudir a otros centros escolares, hacer presentaciones o mover un poco los libros fuera de Madrid, pero escribir y dar clase han sido además complementarios al tratarse sobre todo de literatura juvenil, lo que yo escribo. Creo que con la novela histórica, pero con la novela histórica traspasada a los jóvenes, a los adolescentes, en muchas de mis novelas he intentado acercar a los chavales de 12, 13, 14, 15, 16 años a personajes históricos y sobre todo literarios, pues que conozcan y tengan curiosidad hacia escritores como Lope de Vega o como Miguel Hernández o como Federico García Lorca y ese aspecto me gusta mucho, requiere investigación y también requiere buscar una historia que sea interesante para los adolescentes, que tenga ese gancho para que ellos lean y quieran seguir leyendo. Digamos que es el género en el que me siento más a gusto y al que he dedicado más novelas, pero siempre me gusta investigar cosas nuevas, por ejemplo, esa novela de ciencia ficción que tengo fue un intento de salir de mi zona de confort, pero realmente ese punto histórico literario es el que más disfruto. Estoy totalmente de acuerdo, un libro es bueno o malo. Lo que ocurre es que de cara a los docentes, por ejemplo, o sobre todo a padres que no tienen a lo mejor mucha formación en este sentido, sí que ayuda que existe esa clasificación. El problema es que cuando te colocan la etiqueta de infantil o la etiqueta de juvenil parece que el lector adulto lo desprecia de alguna manera o deja de tener interés. A mí muchísimas veces, antes de que empezase a publicar para adultos, me preguntaban que cuándo iba a dar el salto a la literatura de adultos, como si lo que yo escribía para jóvenes y adolescentes no tuviese ningún valor o los adultos no pudieran acercarse a esa literatura. Por lo tanto, yo creo que puede haber un mínimo de edad para la lectura de un libro, pues puede ser recomendado a partir de nueve años. A partir de nueve años quiere decir que quizás si tienes seis te resulte complicado, pero si tienes cincuenta lo puedes leer, pero yo creo que nos falta esa concepción de la literatura infantil y juvenil como algo que puede agradar a cualquier lector. Y hay muchísimos ejemplos de esto, incluso de obras que en origen no estaban dedicadas a los jóvenes a lo largo de la historia de la literatura y que fueron los jóvenes quienes las tomaron como propias o los propios cuentos infantiles que recogieron los hermanos Rimm o las novelas de Julio Verne. O sea, que hay que eliminar un poco esos prejuicios que a veces es complicado. La verdad es que los premios son un azar, muchas veces son un azar. Puede ser que ese jurado de pronto le guste más tu novela que otra o al revés. De hecho, yo me he presentado a muchos premios y tampoco he ganado tantos. Lo cierto es que al principio, cuando yo comencé en este oficio, me servían para que los editores me leyeran. Es algo que yo recomiendo siempre cuando alguien está empezando. Tengo una novela juvenil escrita, ¿qué hago con ella? Preséntala un premio porque te aseguras de que te leen. Y esa fue mi manera de empezar. Así que el primer premio que obtuve, que fue el Alandar, con mi segunda novela, fue un paso muy importante. Porque parece que eso hace que tu nombre suene un poco más, que la novela sea tenida a lo mejor un poco más en cuenta. Pero luego tengo dos de esos premios que son especialmente significativos, que son el H y el Azagal, porque no me los concedió un jurado, me los concedieron los propios lectores. Hay varios proyectos en España, por ejemplo, el Premio H en Cartagena, o el Premio Azagal en Tenerife, o el Criticón en Zaragoza, que conceden los propios jóvenes lectores. Ellos leen una propuesta de tres o cuatro novelas, que eligen profesores o bibliotecarios, etc. Y ellos eligen la que más les ha gustado. Y esos me parece que para mí tienen mucho más sentido, porque en realidad son tus propios lectores, aquellos a los que, entre comillas, va dirigida tu novela, quienes deciden que les ha gustado. Así que esos dos premios, el Azagal y el H, son muy especiales, porque son los premios de los lectores a los que quiero llegar, a los lectores a los que llego. Pues mira, esa es la pregunta del millón, como yo digo, ¿no? Muchas veces yo hago muchos encuentros con centros educativos y muchas veces los profesores me preguntan ¿qué hacemos para fomentar la lectura? Es una pregunta que no tiene respuesta. Primero, tenemos que tener en cuenta que ahora todos tenemos muchas opciones de ocio más fáciles, más entretenidas y menos costosas que la lectura. Pero no solo los jóvenes, ¿no? A mí cuando me dicen, es que los jóvenes no leen, a ver, tú lees mucho o lees menos que antes, ¿no? Tenemos los móviles, las plataformas, las series, etc. Y todos, jóvenes y adultos, empezamos a leer menos. Y es verdad que en la actualidad, yo creo que es un mito eso de que los jóvenes no lean. La mayoría de los adultos leen menos que los jóvenes, aunque solo sea por lo que tienen que leer en clase, algo más que sus padres, la mayoría leen. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Después, yo creo que el profesor debe ser un puente entre los jóvenes y la lectura. Y ese puente supone conocer su nivel de recepción como lectores. Lo que no puede ser, que ocurre muchas veces en los institutos, es que nos empeñemos en que pasen de leer, pues no sé, Fray Perico y Suborrico, por ejemplo, a que de pronto lean la Celestina en secundaria. Eso está condenado al fracaso y eso, además, lo único que puede hacer es que los jóvenes acaben odiando la lectura. A mí me habría ocurrido si me hubiera pasado eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta primero ese nivel lector, que puede haber alumnos que tengan un nivel estupendo ya con 12 años y otros que no lo tengan tan bueno. Por lo tanto, hay que guiarles un poco en la lectura y hay que hacer que vayan subiendo esos peldaños como lectores para que al final, si quieren, se puedan acercar a la Celestina y puedan leerla con agrado. Pero yo creo que la literatura juvenil está en esos escalones, en ese puente. Puede ayudar una literatura juvenil de calidad, que hay muchísima en este país, para que vayan subiendo en esa recepción y que al final puedan leer cualquier cosa. Entonces, para eso, debemos leer literatura juvenil para seleccionar aquellos libros que pensemos que son adecuados, interesantes y de calidad. No dejárselos así, de buenas a primeras, toma, léete esto, sino acercarles a esa historia, fijarnos en qué dificultades puede tener ese libro para subsanarlas de alguna manera, leer en clase, leer con ellos en clase, darle el valor a la lectura que tiene, convertirnos en líderes de opinión, en ese sentido. Si en un momento dado los alumnos vienen y te preguntan oye, ¿qué me puedo leer? ¿qué libro puedo leer? Eso es fantástico, porque ya se fían de tu consejo. Entonces, acercarles a la lectura de una manera agradable, darles muchas posibilidades, ponerles frente a frente con diferentes géneros, hacer que lean novelas con un tema un poco más histórico, otras con un tema más policíaco, otras de aventuras, que ellos vean esa variedad, que no sea todo lo mismo, que no sea siempre lo mismo lo que ellos leen, porque muchas veces, si dejamos que ellos elijan y no tienen un criterio, siempre van a elegir lo mismo y no van a avanzar. Ahí nosotros tenemos de alguna manera que intervenir, pero no dejándolos solos ante el peligro, sino que ellos vean que eso que leen tiene que ver con ellos. Muchas veces apreciamos lo que leemos porque nos sentimos interpelados en la novela que estamos leyendo, nos provoca sentimientos, sensaciones, nos vemos reflejados en algo que les ocurre, que eso en la adolescencia es muy importante, identificarse con ese personaje, pues buscar historias donde eso pueda ocurrir para que el acceso a la lectura sea siempre algo agradable. Una vez que ellos encuentren ese libro que les ha gustado, una vez que ellos se den cuenta de que leer está bien, eso va a ser para siempre. Habrá épocas en las que leerán menos, igual que nos pasa a los adultos, y otras en las que dirán, pues vamos a leer porque yo sé que esto me gusta. ¡Gracias!